Bueno, sigamos con la información y le tengo que contar que la organización Caldeh pide al gobierno que retire al ejército de las comunidades, pues ellos aseguran que se está remilitarizando a la sociedad guatemalteca. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos Caldeh pidió al gobierno y a sus fuerzas armadas que se retiren de las comunidades. Caldeh le llama militarización. Además, demandó a la comunidad internacional que se condene la actuación del gobierno en el desalojo de Totonicapán. Fundamentalmente exigimos el retiro inmediato del ejército en todas las comunidades de los pueblos indígenas, en los pueblos mayas de Guatemala, porque lo que evidencia es la remilitarización en todos nuestros territorios. También demandamos la deducción de las responsabilidades a los funcionarios públicos y altos mandos de las fuerzas de seguridad por estas graves violaciones a los derechos humanos suscitados ayer en Totonicapán. Solicitamos a la comunidad internacional la dura condena al Estado de Guatemala y al presidente Otto Pérez Molina, que nuevamente aplica las políticas contra insurgentes en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. El representante de las comunidades de San Juan exigió que se investigue al ministro de Gobernación por primero decir que no estaban armados las fuerzas de seguridad, cuando en realidad sí lo estaban. También pedimos que se investigue al ministro de Gobernación, al señor Bonilla, al decir que el ejército y la policía no andaban armadas. Pero entonces, ¿cómo suceden estos hechos? Entonces, la verdad, es una situación que no el pueblo de Guatemala no lo puede creer, de que la policía y el ejército no estuvo armada. Entonces, la verdad, eso sí, es un hecho que nosotros lo condenamos, porque el pueblo lo único que está pidiendo es que sean respetados sus derechos. Pero la verdad, hoy o el día de ayer se evidencia la acción de este gobierno militar, tanto como actuó en el tiempo del conflicto armado. Hoy ya se está haciendo evidencia, especialmente en el pueblo de Totonicapán. Y si esto pasó en Totonicapán, también va a pasar en todas las comunidades.